Si eres estudiante legalmente matriculado a partir del tercer semestre de tu carrera, eres docente titular o servidor con nombramiento permanente o contrato de trabajo indefinido, este 13 de mayo de 2024 debes votar para elegir a las nuevas autoridades de la Universidad Amauta y Huás. La cédula de identidad, el pasaporte o el carnet estudiantil es un documento habilitante para el voto. Preséntalo ante la mesa electoral que corresponda. Luego de registrar tu voto, te entregaremos un certificado. Las votaciones se realizarán de manera ininterrumpida, de 8 y 30 a 16 y 45. En las instalaciones de la Universidad Amauta y Huási, ubicadas en la avenida Colón E556 y avenida Juan León Mera, edificio Ave María, Torre B, en Quito. Recuerda que quienes conforman la comunidad universitaria tienen la obligación de consignar su voto y en caso de no hacerlo, se sujetarán a sanciones. Te esperamos este 13 de mayo. La cédula de la Universidad Amauta y Huási Caliñoño de la Universidad Am 영 arras Es un saludo rightind La cédula de la Universidad Am Entail, Cédula de la Universidad Am�� CC por Antarctica Films Argentina